vamos a dar inicio a la clase del curso de trigonometría el día de hoy nos toca continuar con el tema de cónicas pero viendo lo que es la parábola vamos a analizar la ecuación de la parábola entonces primero vamos a definir lo que es una parábola no la parábola es un lugar geométrico de los puntos que pertenecen al plano tal que ese punto ya este punto que está ubicado en la parábola ese punto fijo de acuerdo a ver a ver mira acá mira acá escúchame se mencionaba que una parábola era un lugar geométrico de los puntos que pertenecían al plano no tal que equidistan de una recta llamada directriz y de un punto fijo llamado foco de acuerdo entonces estos tres puntos están en un mismo plano no te olvides a ver acá en este gráfico puedes observar que aquí aparece un punto p tal que la distancia de ese punto p al foco y la distancia de el punto p a la directriz son iguales de acuerdo son iguales entonces ten en cuenta que esa es la definición de parábola no la distancia del punto al foco va a ser igual a la distancia del punto a la recta directriz entonces entonces es un lugar geométrico de los puntos que pertenecen al plano tal que se verifica que la distancia de ese punto al punto fijo llamado foco va a ser igual a la misma distancia de ese punto a la recta directriz y dichos puntos están ubicados en el mismo plano ahora elementos asociados a la parábola por ejemplo en esta parábola podemos observar que LD es la recta directriz luego F es el foco el foco no olvidar que es un punto fijo de la parábola ahora aparece V que es el vértice ese vértice es el punto medio del segmento que une a la directriz y el foco es punto medio el vértice de el segmento que une la directriz y el foco estas longitudes son iguales ya estas longitudes son iguales ahora L1 va a ser el eje focal y si yo trazo esta línea que pasa por el foco y corta la parábola en dos puntos eso se le denomina cuerda focal correcto cuerda focal ¿qué más? si ubico un punto E en la parábola la distancia de E hacia el foco que es el punto fijo se llama radiofocal o también conocido con el nombre de radiovector esta cuerda esta cuerda focal que es perpendicular al eje focal ¿cómo se llama? se llama lado recto es la cuerda focal perpendicular al eje focal ¿de acuerdo? eso se llama lado recto y no olvidar que la distancia que hay entre foco y vértice viene a ser igual al valor absoluto del parámetro P pero como v que es el vértice es el punto medio del segmento que une la directriz con el foco esas longitudes van a ser iguales ¿no? entonces cada una sería valor absoluto del parámetro así es dos veces bajo absoluto de P es la distancia que hay entre el foco y la recta directriz no olvidar ¿ya? la distancia que hay entre el foco y la recta directriz también podemos recordar lo que es la excentricidad ¿no? la excentricidad es la razón constante entre la distancia de un punto de la parábola al foco ¿ya? y la distancia de dicho punto a la directriz ¿no? en la parábola la excentricidad es igual a ¿quién? es igual a 1 la excentricidad de la parábola no olvidar que es igual a 1 SU ¿de acuerdo? SU va a ser una cuerda ¿no? claro si tú unes acá pues ¿no? el punto S imaginemos ¿no? que por acá está el punto S ¿de acuerdo? acá está el punto S y acá está el punto U entonces al unir S con U no me ha salido derechito vamos a probar nuevamente ahí está al unir S con U también se obtiene una cuerda ¿no? pero esa cuerda no es una cuerda focal ¿no? para que sea una cuerda focal dicha cuerda tiene que pasar por el foco ¿no? bueno simplemente hemos mencionado muy bien veamos la pregunta número 1 en la pregunta número 1 me están pidiendo determinar la ecuación de la parábola cuyo foco es el punto F de coordenada 0 menos 2 y cuya recta directriz es la recta Y igual a 2 entonces ¿qué tengo que hacer para poder obtener la ecuación de la parábola? fácil ¿no? lo que tengo que hacer es graficar en primer lugar graficamos digo acá está el punto de coordenada 0 menos 2 el foco por acá va a estar la recta directriz ecuación Y igual a 2 o Y menos 2 igual a 0 y aquí voy a ubicar la parábola donde tomaré un punto como referencia que es el punto X coma Y y por la definición se sabe que la distancia que hay desde dicho punto hasta el foco y del punto a la recta directriz tienen que ser como tienen que ser iguales entonces esa es la definición de parábola vamos a igualar igualamos distancias distancia de P a F o sea del punto P al foco tiene que ser igual a la distancia del punto P a la recta directriz entonces la distancia de P a F se puede obtener aplicando la fórmula ¿no? de distancia entre dos puntos ¿no? a ver esa fórmula sería raíz cuadrada de la suma de cuadrados de la diferencia de las abscisas y ordenadas o sea raíz cuadrada de X menos cero al cuadrado más G más dos al cuadrado igual a la distancia que hay desde ese punto a la recta directriz cuando yo hallo la distancia de un punto a una recta sí o no que simplemente tendríamos que reemplazar dicho punto en la ecuación ya pues si yo reemplazo XY en esa ecuación Y menos dos va a salir lo mismo ¿no? Y menos dos entre la raíz cuadrada de la suma de cuadrados de la abscisa y ¿no? de los coeficientes de X e Y a ver para aquellos que no entienden esta parte de la distancia esta parte ¿no? a distancia ustedes han hecho conmigo el tema de ecuación de la recta y allí se sabe que si se tiene el punto de coordenadas X cero Y sub cero y se quiere obtener la distancia de este punto a esta recta esta distancia se puede obtener ¿cómo? pues reemplazando este punto en la ecuación o sea sería A por X sub cero más B por Y sub cero más C entre la raíz cuadrada cuadrada de la suma de cuadrados de A y de B esa es la fórmula entonces si yo quiero hallar la distancia del punto P a la recta Y menos dos igual a cero al reemplazarla ¿qué tendríamos? a ver como no hay X no hay problema hay Y reemplazo Y le va a salir valor absoluto de Y menos dos entre la raíz cuadrada de la suma de cuadrados de A y B A es cero porque no hay X y B es quién el coeficiente que acompaña Y o sea uno ya pues uno al cuadrado es uno al final todo ¿qué saldría? valor absoluto de Y menos dos y ahí sale esto ¿correcto? listo entonces ya se entendió por qué razón sale valor absoluto de Y menos dos una vez que tengo esto lo que voy a hacer es elevar al cuadrado elevando al cuadrado tendríamos X cuadrado más Y cuadrado más cuatro Y más cuatro igual a Y cuadrado menos cuatro Y más cuatro simplifica Y cuadrado simplifica el cuatro acá mira Y cuadrado se va el cuatro también se va y bueno pasando todo a un solo miembro tendríamos que X cuadrado más ocho veces Y es igual a cero y de esta forma la respuesta sería la A esta pregunta número uno se entendió a ver qué dicen chicos esta pregunta número uno se ha entendido ¿Se entiende la idea? Solamente he aplicado la definición teorema teorema vamos ahora a analizar el teorema mira la longitud del lado recto de cualquier parábola es cuatro veces valor absoluto de P ahora esto se puede demostrar mira yo tengo por ejemplo acá una parábola donde esta es la recta directriz y por acá aparece el foco tú sabes que la distancia del foco al vértice es este que está aquí él es el vértice la distancia del foco al vértice sí o no que es valor absoluto de P igual a esta distancia valor absoluto de P no olvides eso ahora ¿qué hacemos? trazamos la longitud del lado recto el lado recto es aquella cuerda focal que es perpendicular al eje focal ese es el lado recto el que se ha trazado ahora él es el lado recto pero tú sabes que si a esa longitud AF le pones K entonces FB también sería K claro son iguales hay simetría ahora esta longitud y la mira esta longitud del punto A al foco y del punto A a la directriz tienen que ser iguales no olvides voy a ubicar acá el vértice y esa distancia va a ser igual a quién a valor absoluto de P y la distancia del vértice a la directriz también es valor absoluto de P entonces eso quiere decir que toda esta longitud sería igual ¿no? valor absoluto de P más valor absoluto de P pero por la definición se sabe que la distancia del punto B al foco es la misma distancia de B a la directriz pero la distancia de B a la directriz es dos veces valor absoluto de P o sea o sea que K sería valor a dos veces valor absoluto de P ¿de acuerdo? la distancia de F a B es K y eso es igual a la distancia de B a la recta directriz que es dos veces valor absoluto de P entonces date cuenta que de aquí tendríamos que K va a ser igual a dos veces valor absoluto de P pero como el lado recto es dos K entonces al multiplicarlo por dos la longitud del lado recto sería cuatro veces valor absoluto de P y de esa manera se demuestra que el lado recto mide cuatro veces valor absoluto de P ¿de acuerdo? no olvidar esta parte que es súper importante no olvidar que la distancia del foco al vértice es la misma distancia del vértice a la recta directriz y cada una de esas distancias es igual al valor absoluto del parámetro ¿de acuerdo? en el lado recto lo que se va a cumplir es justamente que esas distancias serían dos veces valor absoluto de P por lo tanto el lado recto a B sería cuatro veces valor absoluto de P eso se sabe por la parte teórica desarrollemos la pregunta número dos me piden hallar la longitud del lado recto de la parábola la longitud del lado recto de la parábola bueno más adelante más adelante vamos a observar que hay parábolas que tienen esta ecuación ¿no? su ecuación tiene esta forma x menos h cuadrado igual a 4p por y menos k donde P es quien el parámetro ¿de acuerdo? donde P es el parámetro entonces cuando yo tengo este dato yo podría darle la forma ¿no? podría colocar acá a ver factorizar el 3 sería 3 por x cuadrado más 6x igual a menos y menos 31 luego lo que puedo hacer por aquí es sumarle 9 y para que no varíe al otro lado le sumo 27 porque date cuenta que si acá dentro del paréntesis le sumo 9 por 3 sería 27 para que no varíe al otro lado le sumo 27 acá a la izquierda tendría 3 multiplicado por x más 3 al cuadrado igual a menos y menos 4 espejo tendríamos que tendríamos que más 3 al cuadrado es igual a ¿quién? es igual a menos un tercio por y más 4 entonces te has dado cuenta que si comparamos ya si comparamos con esta ecuación x menos h cuadrado igual a 4p por y menos k que deberíamos concluir que 4p es igual a quién ajá que 4p es igual a menos un tercio ¿sí o no? y si 4p es igual a menos un tercio entonces yo podría hallar la longitud del lado recto porque el lado recto es igual a quién a valor absoluto de 4p entonces eso sería valor absoluto de menos un tercio ¿qué es un tercio? con esto habríamos desarrollado la pregunta número 2 ¿se entiende la idea? a ver ¿se entendió el ejercicio número 2? esto más adelante lo vamos a ver no se preocupen más adelante vamos a ver las ecuaciones solamente lo que he hecho es recordar ¿ya? pero más adelante vamos a ver cada una de las ecuaciones no se preocupen pregunta número 3 en la figura se muestra una antena parabólica una sección transversal tiene vértice ubicado en V y el receptor está ubicado en el foco si AB es 90 centímetros halle la distancia del vértice al receptor esa pregunta está facilita pregunta recontra fácil solamente viendo la teoría nada más que hemos hecho se podría desarrollar a ver al ojo ¿cuál sería la respuesta? ¿cuál sería cuál sería la respuesta a ese ejercicio número 3 Juan dice la A vamos a verificar claro acá lo que se sabe del gráfico es que el valor absoluto de 4P es igual a 90 porque se entiende que AB es el lado recto ¿sí o no? entonces 4 veces valor absoluto de P es 90 eso quiere decir que valor absoluto de P es 22,5 pero ¿qué te están pidiendo? la distancia del vértice al receptor pero el receptor está ubicado en el foco o sea simplemente me están pidiendo la distancia de vértice a foco y la distancia del vértice al foco es valor absoluto de P entonces ¿cuál sería la respuesta? simplemente la A porque la distancia del vértice al foco es valor absoluto de P respuesta 22,5 así de fácil así de facilito esa pregunta número 3 se entendió entonces ¿no? muy bien pasamos a ver las formas de la ecuación de la parábola las formas ¿de acuerdo? las formas de la ecuación de la parábola por ejemplo primera forma cuando el vértice está ubicado en un punto cuyas coordenadas son H y K y el eje focal es paralelo al eje X o sea la parábola es horizontal ¿no? se abre o a la derecha o a la izquierda por ejemplo acá yo tengo mi sistema de coordenadas rectangulares voy a ubicar el eje focal paralelo al eje X por acá estará el vértice mira este es el vértice ubicado en el punto H K él es el foco que viene a ser H más P como K el foco es H más P como K no olvides eso por favor el foco es H más P como K ¿de acuerdo? y la ecuación de la recta directriz va a ser X igual a H menos P ahora igual si la parábola se abre a la izquierda ubico el vértice que sería H punto y coma K las coordenadas del foco serían H más P punto y coma K y la recta directriz tendría por ecuación X igual H menos P la ecuación de la parábola cuando su eje focal es paralelo al eje X tendrá esta forma Y menos K al cuadrado igual a 4P por X menos H Y menos K al cuadrado igual a 4P por X menos H esa es la ecuación de la parábola pero cuando es horizontal ¿de acuerdo? cuando el eje focal que es esta recta que pasa por el foco y el vértice él es el eje focal es paralelo al eje X por esa razón la parábola sale horizontal abierta a la derecha o abierta a la izquierda pero ¿de quién depende que esté abierta a la derecha o a la izquierda? bueno depende del parámetro si el parámetro es positivo la parábola se abre a la derecha pero si el parámetro es negativo la parábola se abre a la izquierda ¿de acuerdo? tomale foto a esto porque esto si es importante ¿ya? eso es importantísimo ¿correcto? eso es muy importante así que tomale foto por favor debido a su importancia le tienes que tomar la fotito respectiva ¿correcto? muy bien bien listo avanzamos segunda forma segunda forma de la ecuación de una parábola la segunda forma a ver ahora voy a ubicar una parábola con vértice en el punto HK pero su eje focal ahora es paralelo al eje Y su eje focal es paralelo al eje Y o sea cuando grafique mi parábola date cuenta que el eje focal que es justamente esta recta que contiene al foco y al vértice que lo voy a ubicar en HK por lo tanto el foco va a tener por coordenadas H punto y coma K más P ¿de acuerdo? H punto y coma K más P y la ecuación de la recta directriz va a ser Y igual K menos P ¿de acuerdo? Y igual K menos P ahora el parámetro es positivo cuando el parámetro es positivo la parábola se va a abrir hacia arriba siempre y cuando P sea positivo el parámetro sea positivo pero en este caso la parábola se abre hacia abajo voy a ubicar el vértice en el punto V de coordenadas HK y las coordenadas del foco van a ser H punto y coma K más P la ecuación de la recta directriz es igual ¿no? de igual K menos P y obviamente que como el parámetro es negativo la parábola se abre hacia abajo la ecuación en esta forma X menos H al cuadrado igual a 4P por Y menos K esa es la ecuación de la parábola cuyo eje focal es paralelo al eje Y ¿de acuerdo? esa es la ecuación de la parábola pero cuando su eje focal es paralelo al eje Y o sea cuando la parábola es vertical ¿no? y se puede abrir hacia arriba o hacia abajo pero va a depender del parámetro si el parámetro es positivo se abre hacia arriba si el parámetro es negativo se abre hacia abajo ¿correcto? esta parte se entendió a ver ¿qué dicen criaturas? esta parte se ha entendido ¿ya han tomado la foto a las dos ecuaciones? ¿o no? allá veo que Hayet le tomó foto a lo que es la longitud del lado recto pero no le han tomado foto a las ecuaciones ya ah si le han tomado foto va acá listo esas ecuaciones son importantes porque las preguntas que vamos a desarrollar son en función a ellas a ver veamos Hayet subió esta forma y la anterior ¿no? la tiene o retrocedo dígame al anterior también hayet Hayet gracias 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 Hayet listo entonces es correcto ajá muy bien continuemos pregunta número cuatro quiero que hallemos las coordenadas del vértice y el valor del parámetro de la parábola a partir de esta ecuación debo hallar las coordenadas del vértice y el valor del parámetro de la parábola de la ecuación ¿no? a ver ¿qué hacemos? le damos la forma tengo por acá esta ecuación y le voy a dar la forma ¿qué te parece si paso a restar ¿no? el 41 y a sumar el 8x sería y cuadrado menos 6y igual a 8x menos 41 lo lo que voy a hacer es sumarle 9 a ambos miembros o 3 al cuadrado que es lo mismo y a la izquierda me doy cuenta que se ha generado un cuadrado perfecto que es y menos 3 al cuadrado a la derecha aparece menos 41 más 9 y eso es menos 32 factorizando el 8 tendríamos que y menos 3 al cuadrado es igual a 8 por x menos 4 muy bien si o no que yo podría compararlo con esta ecuación recuerdas a ver a ver vamos a recordar vamos a recordar recuerdas la ecuación de la parábola cuando el eje focal era paralelo al eje x la ecuación era así y menos k al cuadrado igual a 4p por x menos h si donde donde si o no que el vértice está ubicado en el punto de coordenadas h k de acuerdo entonces eso quiere decir que podríamos señalar el vértice el vértice sería a ver igualando y menos k igual a y menos 3 k vale 3 aquí está k vale 3 x menos 4 igual a x menos h h vale 4 ya tengo las coordenadas del vértice h no k 4 punto y coma 3 y si quiero hallar el parámetro igualo 4p igual a 8 cuál sería el valor de p 2 y como tengo el vértice y tengo el parámetro puedo graficar porque no podríamos graficar a ver cómo se graficaría esta parábola bueno si su ecuación es y menos 3 al cuadrado igual a 8 por x menos 4 tiene que ser su eje focal paralelo al eje x y eso quiere decir que la parábola es horizontal se puede abrir a la derecha o a la izquierda pero tiene que abrirse a la derecha ¿por qué? porque su parámetro es positivo P vale 2 allá o sea que ubico mi vértice ¿de acuerdo? en el punto 4 3 y luego la parábola se abre a la derecha porque el parámetro es positivo el parámetro es 2 eso quiere decir que yo podría obtener si quisiera las coordenadas del foco porque las coordenadas del foco por fórmula son h más p coma k ¿sí o no? h vale 4 p vale 2 ya pues 6 punto y coma 3 y la ecuación de la recta directriz también se puede hallar ¿recuerdas cuál es la fórmula? x igual a quién? a h menos p o sea la ecuación de la directriz va a ser igual x igual a quién h es 4 y menos p que sería 2 o sea que la recta directriz tendría por ecuación x igual a 2 ¿ves? yo puedo hallar todos los elementos también podría hallar el lado recto ¿cuál sería el lado recto? fácil profe el lado recto es igual a 4 veces valor absoluto de p pero como esto es 2 entonces eso quiere decir ¿de acuerdo? esto quiere decir que la longitud del lado recto sería 8 ¿de acuerdo? y así puedo hallar todos los elementos que me pidan ¿no? así que no habría ningún inconveniente en esta parte esta pregunta número 4 ¿se ha entendido? a ver indícame indícame si se entendió si no hay ningún problema ¿se todo bien chicos? muy bien entonces vamos a continuar pregunta número 5 me piden que grafique y halle la ecuación de la directriz de la parábola entonces ¿qué tengo que hacer? darle la forma tengo por acá y cuadrado menos 8x más 10y más 17 ¿no? paso al otro miembro y cuadrado más 10y igual a 8x menos 17 hago un artificio a ambos miembros le sumo 5 al cuadrado para que a la izquierda aparezca y más 5 al cuadrado y a la derecha 8x menos 17 más 25 que es 8 factorizo el 8 y me quedaría que y más 5 al cuadrado es igual a 8 por x más 1 según lo que puedo notar viendo la ecuación tiene la forma mira tiene la forma y menos k al cuadrado igual a 4p por x menos h y cuando sucede esto su eje focal de acuerdo el eje focal es paralelo a quien es paralelo al eje x eso quiere decir que la parábola se abrirá a la derecha o a la izquierda izquierda o derecha pero de quien va a depender que se abra la izquierda del parámetro que es negativo y si el parámetro es positivo se abre la derecha ojo que acá la fórmula para poder obtener la ecuación de la directriz cuál sería cuando el eje focal es paralelo al eje x cuál sería la ecuación de la directriz a ecuación de la directriz es x igual a h menos p y también puedo hallar el foco si quiero sería como h más p como k y el vértice está ubicado en el punto h k todo esto de acá yo debo saber cuando mi eje focal es paralelo al eje x entonces de aquí ubico el vértice coordenadas menos uno menos cinco como lo hice comparando mira y menos k es igual a y más cinco y se va cuánto vale k menos cinco aquí sabe el otro x más uno igual a quién a x menos h entonces de acá x se va y h sería menos uno ajá ahí está menos uno ya tengo las coordenadas del vértice tengo las coordenadas del vértice ahora el parámetro 4p igual a 8p vale 12 entonces debo de ubicar el vértice el parámetro ¿no? y ratificar vértice ubicado en el punto de coordenadas menos uno menos cinco como el parámetro es positivo se entiende que la parábola se abre hacia arriba o sea acá ah perdón hacia la derecha ¿no? porque estamos hablando de eje focal paralelo al eje x claro se abriría hacia arriba siempre y cuando la ecuación de la parábola ya se abriría hacia arriba siempre y cuando la ecuación de la parábola sea esta ¿no? x menos h al cuadrado igual a 4p por y menos k acá si se abre o hacia arriba o hacia abajo pero no es el caso así que como tengo el vértice yo podría obtener tranquilamente pues el foco y también puedo hallar la ecuación de la recta directriz fórmula sí o no x igual a h menos p h es ¿cuánto? menos 1 y p es 2 menos 1 menos 2 que saldría menos 3 entonces la ecuación de la directriz va a ser x igual a menos 3 que cuando pasa a sumar nos daría como resultado x más 3 igual a ¿cuánto? igual a 0 ¿no? esa sería la respuesta a la pregunta número 5 ¿de acuerdo? ¿se entendió? a ver hay dudas hay preguntas que deseen hacer a ver consultas ¿todo bien? ¿todo ok? ¿todo ok? ¿todo ok? ¿todo ok? entonces no olvidar no olvidar que la ecuación de la parábola cuando tiene esta forma ¿de acuerdo? cuando tiene esta forma que es y menos k al cuadrado igual a 4p por x menos h aquí se abre a la derecha o a la izquierda y cuando y cuando la ecuación es x menos h cuadrado igual a 4p por y menos k entonces la parábola se abre hacia arriba o hacia abajo se abre a la izquierda cuando el parámetro es negativo parámetro positivo a la derecha parámetro positivo hacia arriba parámetro negativo hacia abajo eso el alumno lo tiene que saber ¿de acuerdo? eso el alumno lo debe saber no olvidar por favor esa parte ¿ya? no pueden olvidar esa parte porque es súper importantísima ¿de acuerdo? cómo hallar también el foco y demás ¿no? eso no se pueden olvidar pues chicos jamás jamás te puedes olvidar de las ecuaciones de la parábola porque son súper importantes parábola es un tema que puede venir en el examen de admisión ¿no? puede venir así que ya ustedes por el nivel en el que están pues tienen que prestar mucha atención al tema y seguir practicando en casa pero no queda otra ¿no? esa es la idea ¿ya chicos? entonces bien jovencitos miren en estos momentos tenemos que entrar a nuestro intranet para poder iniciar con la evaluación ¿de acuerdo? son diez treinta y cuatro diez treinta y cinco he colocado la evaluación así que hay que esperar unos segundos ya empezó ya empezó son diez y treinta y cinco ya empezó el examen así es ya empezó el examen entre por favor justamente ya pueden entrar al link del examen denle click y por favor inicie inicie su prueba yo estaría acá ya a la espera de cómo les va a la espera de un buen resultado sí donde siempre entren denle click y listo inicie su prueba por favor sí de un lado de un lado de un lado de un lado Gracias. 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 Bien, muchachos. Vamos a continuar desarrollando más ejercicios. ¿De acuerdo? Continuamos, continuamos. Ya todavía no acabó la clase. Vamos a continuar viendo más ejercicios. A ver, en esta pregunta número 6 nos están pidiendo que grafique la parábola cuya ecuación es 2x cuadrado menos 4x más y y que halle las coordenadas del foco y el valor del parámetro. ¿De acuerdo? Coordenadas del foco y el valor del parámetro. Entonces, lo que tenemos que hacer es algo súper sencillo. A partir de la ecuación tendríamos que darle la forma. ¿Sí? Vamos a darle la forma. Por acá factorizo el 2 y al otro lado paso y. Sería 2 por x cuadrado menos 2x igual a menos y. Luego hago un artificio. A la derecha le sumo 2. A la izquierda también le sumo 2. Pero al factorizarlo dentro del paréntesis me quedaría x cuadrado menos 2x más 1. Pero x cuadrado menos 2x más 1 va a ser igual a menos y más 2. Entonces, se entiende que aquí se formó un cuadrado perfecto. X menos 1 al cuadrado multiplicado por 2 igual a menos y más 2. Pasa a dividir y tendríamos x menos 1 al cuadrado igual a menos 1 medio multiplicado por y menos 2. ¿De acuerdo? Una vez que tengo esto, pues simplemente podremos ubicar el vértice. El vértice tendría por coordenadas 1, 2. Y ojo que el parámetro se puede obtener a partir de esto, ¿no? 4p igual a menos 1 medio. P vale menos 1 octavo. Ya tengo las coordenadas del vértice y también tengo el parámetro. Entonces, lo que tengo que hacer es graficar. Pero cuando la ecuación de la parábola tiene esta forma, se entiende que el eje focal es paralelo al eje y. O sea, la parábola es vertical. ¿De acuerdo? De acuerdo, vértice ubicado en 1, 2. Y la parábola es vertical y se abre hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? Porque el parámetro es negativo. P es menos 1 octavo. Entonces, yo podría hallar las coordenadas del foco. Porque la fórmula me indica que las coordenadas del foco van a ser h, punto y coma, k. ¿Sí o no? k más p. h, punto y coma, k más p. O sea, sería 1, punto y coma, 2, más, menos 1 octavo. ¿De acuerdo? Sería así, ¿no? Coordinadas del foco van a ser h, punto y coma, k más p. Pero, h, aquí h, sería 1. k es 2, más p, que es menos 1 octavo. Y, bueno, acá tendríamos 1, punto y coma, 2, menos 1 octavo, sería 15 octavos, ¿no? De ahí me salen las coordenadas del foco, ¿eh? Entonces, ya tengo lo que me piden, pues. Tengo las coordenadas del foco y también tengo el parámetro. Parámetro. Listo. Ya tengo lo que me estaban pidiendo. También puedo hallar la ecuación de la directriz. No olvides la fórmula. Ecuación de la directriz cuando el eje focal es paralelo al eje y. ¿Sí o no? Que sería y igual a k menos p. ¿De acuerdo? O sea, y igual a k, que es 2, menos p, que es menos 1 octavo. Y operando esto, saldría y igual 17 octavos. Entonces, las formulitas son importantes que puedas recordarlas. De esta forma, la clave sería la b, ya que las coordenadas del foco son 1,15 octavos y el parámetro, a ver, a ver, a ver, a ver, y el parámetro es menos 1 octavo. La d, ¿no, chicos? La d, ¿de acuerdo? Parámetro es menos 1 octavo, ¿no? Ajá. La d sería la respuesta ahí, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ahí, no olvidar que la respuesta sería la d. Vamos a corregir allí. Ajá. Listo, listo, listo. Ya está. Así es. La respuesta es la d, ya que el parámetro es negativo. ¿Se entendió este ejercicio? A ver. Se ha entendido. A ver. ¿Se entendió, chicos? O han volado. O ya volaron, ya. Tan rápido han volado. Increíble, ¿eh? Increíble. A ver. Alguna consulta. Algunas dudas que tengan. Para poder ayudarlos. Ninguna duda. Como que después del examen han quedado en shock. Ya luego ven esto, chicos. Ya luego. Luego tienen posibilidad para poder intentar y demás. ¿Cómo que me guardé la fórmula para la 3 del examen? Qué mal, ¿ah? Qué mal, qué mal. ¿Cómo van a decir eso? Ahorita van a ver, pues. Ya. Ahorita van a ver. Tranquilos. ¿Por qué se desesperan? No se desesperen, muchachos. A ver. Ya tienen algo parecido a eso, ¿no? Ya. No se preocupen. A ver. Ya. A ver. Miren la pregunta número 10. Miren la pregunta 10. A ver. A ver. ¿Ven la pregunta número 10? En su pantalla. ¿Ven la pregunta 10? Ya. ¿Eso se parece mucho a lo que vino en su examen? Sí o no. A ver. ¿Se parece o no a lo que vino en el examen? Sí. Ya. Voy a desarrollar esta pregunta para que vean cómo se, ¿no? ¿Cómo deberíamos justamente aplicar las fórmulas de parábola en estos casos? ¿De acuerdo? Ya voy a desarrollar esta pregunta. Y ya con esto, tú tendrías noción de cómo hacer esa otra. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? A ver. Desarrollemos esta preguntita. ¿Se construye un arco parabólico cuyo vértice se encuentra en la parte superior? Si se sabe que tiene una altura de 20 metros y un ancho de 36 metros en la base, calcule a qué altura sobre la base del arco tiene un ancho de 18 metros? Entonces, ¿qué podríamos justamente hacer allí? Bueno, lo que podríamos hacer acá es graficar el arco parabólico. Ojo, ojo, que su vértice se encuentra en la parte superior y tiene una altura de 20 metros y un ancho de 36 metros. Calcule a qué altura sobre la base del arco tiene un ancho de 18 metros. Ojo, cada vez que tenga esta clase de ejercicios, el vértice lo voy a tener que ubicar necesariamente en el origen de coordenadas. O sea, el vértice lo vas a ubicar en el punto de coordenadas 0, 0. ¿Correcto? Vuelvo a repetir. Cada vez que tengas un ejercicio de este tipo, el vértice lo vas a ubicar en el origen de coordenadas. O sea, coordenadas 0, 0. Y date cuenta que aquí podemos o no relacionar esos datos con la ecuación. Claro. La ecuación de la parábola, sí o no, que es de esta forma. X cuadrado igual a 4PY. Profesor, ¿pero por qué? Si usted me dijo que la forma era X menos H cuadrado igual a 4P por Y menos K. ¿Y dónde está H y dónde está K, profesor? ¿Por qué lo borró? ¿Por qué no está? ¿Cómo que no está? Si acá el vértice está ubicado en el origen de coordenadas. O sea que H y K valen 0. Y si H y K valen 0, entonces obviamente esto se borra. Él también, y mira qué me quedó. Me quedó X cuadrado igual a 4PY, que es esta ecuación que está arriba. Entonces, eso sucede en este caso. Ahora, si yo quisiera hallar el parámetro, se podría. Claro. ¿Cómo? Bueno, este punto amarillo que está en la parte de abajo tiene por coordenadas 18.20. Profesor, ¿por qué? Es que acá la parábola, mira, esta parábola que está acá, ¿no? Esta parábola que está aquí, ¿sí? Tiene, pues, estos extremos donde las coordenadas se pueden relacionar con esta distancia. Como él es el origen de coordenadas, mira, él es el origen de coordenadas, y este punto está ubicado 18 unidades a la derecha y 20 unidades abajo, las coordenadas serían 18 punto y coma menos 20. ¿Por qué acá hay 18? Porque el eje de ordenadas actúa como un eje de simetría. A este 36 lo divide en partes iguales, 18, 18. Ah, ya, por esa razón es que el punto P tiene por coordenadas 18 punto y coma menos 20. Ahora, si el punto P pertenece, ¿ya? El punto P pertenece a la parábola, Entonces, eso quiere decir, escúchame acá, escúchame acá, A ver, mira acá, mira acá, a ver. Hasta ahí estábamos, ¿ah? Hasta ahí estábamos, ¿estamos? Ahora, si yo reemplazo el punto P, porque P pertenece a la parábola de ecuación X cuadrado igual a 4PY, Entonces, eso quiere decir que yo puedo reemplazar en vez de X 18 y en vez de Y, ¿qué podría poner? Menos 20. 18 al cuadrado lo voy a escribir como 18 por 18 igual a 4P por menos 20. Simplifico, mitad 9, Acá mitad 2, mitad 9, mitad 1. O sea que acá quedaría 81 igual a menos 20 por P y menos 81 entre 20 sería P. ¿De acuerdo? P es menos 81 entre 20. Eso quiere decir que la ecuación de la parábola sería X cuadrado igual a 4P que sería 4 por menos 81 sobre 20, o sea, menos 81 quintos por Y. Ajá. Menos 81 quintos por Y. ¿De acuerdo? Pero nos están indicando o nos piden que calculemos a qué altura sobre la base del arco tiene un ancho de 18 metros. Acá el ancho es 36 en la base. ¿Cuándo será el ancho 18? Allá, acá atraso, justamente el ancho 18. O sea, acá hay 9 y acá también hay 9. ¿Pero a qué altura se da? Bueno, para eso, a esta altura le colocamos H. Pero te das cuenta que este punto, sí o no, tendría por coordenadas 9.h-20. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, explico. Si esta longitud es H y todo esto es 20, la resta me daría esta longitud. Esta longitud es 20 menos H. La longitud, la longitud, pero las coordenadas que están aquí son abscisa punticoma ordenada. La abscisa es 9, es positiva porque está a la derecha, pero la ordenada es negativa. Ahora, si esta longitud es 20 menos H, la ordenada al ser negativa sería el negativo de esto, o sea, H-20. ¡Allá! O sea, eso quiere decir, profesor, que podría reemplazar este punto en la ecuación y listo, sale H. Claro, pero primero tengamos en cuenta que 18 al cuadrado es igual a 4P por menos 20. Y eso se sabe porque este punto pertenece a la parábola. Operando esto, me saldría justamente, a ver, a ver, operando esto de acá, ¿qué tendríamos? Mira, si estos puntos pertenecen a la parábola, ambos deben de cumplir con la ecuación, ¿sí o no? O sea, 18 al cuadrado es igual a 4P por menos 20. Pero si este punto Q también pertenece a la parábola, 9 al cuadrado es igual a 4P por H menos 20. ¿Qué hacemos? Despejamos 4P. 18 al cuadrado, entonces, es a 9 al cuadrado como menos 20 es a H menos 20. He dividido, ¿no? Hemos dividido. ¿De acuerdo? Hemos dividido. 18 al cuadrado entre 9 al cuadrado igual a L entre L, pero acá se va y te quedaría menos 20 entre H menos 20. Opera. A ver. Hay que operar. Lo operamos paso a paso, ¿ya? 18 al cuadrado es 18 por 18. 9 al cuadrado es 9 por 9. Igual a menos 20 entre H menos 20. Novena, novena, 2. Novena, novena, 2. 4 es igual a menos 20 entre H menos 20. 4, 4, 4, 5, acá 1. O sea que H menos 20 es igual a menos 5. ¿Cuánto vale H? 15. Eso quiere decir que ese punto está ubicado a 15 metros sobre la base. Cuando está ubicado a 15 metros sobre la base, la base justamente es 18, pues, ¿no? Y esa sería la respuesta. ¿Qué tal? ¿Ah? ¿Qué tal esa clase de ejercicio? A ver, comentarios. A ver, comentarios sobre este ejercicio. Es que esta es una pregunta de eco, pues. Esta es una pregunta de eco, ¿ya? Entonces, con esta idea, ya ustedes pueden hacer esa pregunta de la paloma, pues, ¿no? Simplemente, la idea es encontrar la ecuación, encontrar el parámetro y luego reemplazar el punto, ¿no? Esa es la idea. Ahora, ¿qué tipo de preguntas hay? Hay preguntas de un arco parabólico, ¿no? Hay preguntas de un cable, ¿ya? Esa pregunta del examen, esa pregunta del examen hablaba de un cable con una paloma, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Y el punto más bajo del cable es el vértice, pues. Ese es el punto más bajo del cable. El vértice. Y ese vértice tienes que ubicarlo simplemente en el origen de coordenadas, en 0, 0. Y empiezas a trabajar con tu geometría analítica y demás, ¿no? Ajá. Claro, ¿no? Entonces, ese ejercicio ha estado, pues, súper interesante, ¿ya? Súper interesante. Bien, jovencitos, espero que la clase de hoy haya sido muy productiva. Les agradezco por haber estado presentes y ya nos volveremos a ver en la full práctica. Hay que seguir repasando, hay que seguir estudiando. Allí, en el Teams, en la plataforma, ya hemos colgado el material académico, así que pueden seguir revisándolo sin ningún inconveniente. ¿De acuerdo? Hay que repasar el tema, obviamente que sí, hay que seguir repasando, hay que estudiar, es la única forma de poder mejorar cada día. ¿De acuerdo? Cuídense muy, chicos, hasta la full práctica. Hasta mañana. Bye, bye. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.